esta mañana ya nos acompaña don óscar osorio quien es predicador y que también usted puede sintonizarlo aquí a través de su ya para te vi también de la voz de su ya para les saludo que tal estado buscar los días jimmy con vida y con fe papá feliz contento y alegre vamos yo también que bueno ya somos dos entonces ya somos multitud donde dos ahí vamos vamos si de eso se trata luego buscar hoy vamos a tratar un tema siempre en torno a la familia porque sabemos de que estamos en el mes de la familia mente el matrimonio y hoy un tema que cuesta un tema que cuesta hablar y no solamente en los matrimonios me comentaba usted sino que también en otro tipo de relaciones interpersonales y estamos hablando de la infidelidad en qué consiste o qué es la infidelidad en un concepto práctico y sencillo es una traición la infidelidad no solamente se centra en el tema del matrimonio porque ahí tendemos a centrarlo pero la infidelidad tiene que ver también en transgredir la confianza en relación a otra persona puede ser por ejemplo un compañero de trabajo el novio la novia y la propia familia entonces la infidelidad es en una dimensión más a nivel de la conducta moral de la persona o sea transgredir la confianza es ir respetar al otro no valorar al otro si nos centramos por ejemplo en el tema de relaciones afectivas ya sea matrimonio noviazgo hoy en día es por decir así lamentablemente normal por ejemplo a de 10 casos que a mí me toca atender 8 a nivel de matrimonio por infidelidad de las 8 según mis estadísticas de las 8 6 el hombre 2 la mujer entonces el tema de la infidelidad a veces dicen no mejor hablemos de fidelidad desde una óptica positiva si podía ser pero pero la infidelidad es algo que se ha normalizado hoy en día o sea entonces pues abordar este tema desde esa perspectiva de la traición del violentar principios que se establecen en una relación y porque lo violento porque soy egoísta porque soy egoísta porque pienso en mí no pienso en el daño que estoy causando no pienso en el dolor del otro no pienso en la otra persona soy egoísta que pienso en mí y comúnmente centrado en qué en el placer en el cómo me siento yo me siento bien pero estoy violentando un principio que es fidelidad una persona siempre confía en su esposa en su esposa en su esposa en su novia en su novio en su papá en su siempre hay confianza en alguien y vamos a estas relaciones amorosas que usted decía que comúnmente se ven en el matrimonio en el noviazgo y se está normalizando lastimosamente que no debería ser así pero cómo se puede ir erradicando poco a poco la infidelidad porque comúnmente es un impulso a una pasión ok la la infidelidad hay hay que diferenciar entre un acto de infidelidad a una conducta infiel ok o sea un acto es un evento cometí la infidelidad y aprendí de ella y empiezo a trabajar y pongo límites tomo conciencia como límites no se repite pero la conducta es de más de dos actos de infidelidad ya como se vuelve una conducta y es un proceder entonces primero hay que tomar conciencia de que de que esto daña que la infidelidad causa dolor causa daña y causa daño pero también la infidelidad afecta mi imagen de persona afecta mi imagen entonces como a mí me afecta la imagen de persona si yo estoy consciente que soy un esposo un padre un hombre de iglesia pues voy a trabajar en ello y voy a erradicar como vida de oración lo que tú dices también desarrollando una vida de virtudes entonces todo eso no nos ayuda mucho ahora el tema el tema más grave es cuando se convierte cuando es una infidelidad ya como un estilo de vida a la persona infiel con una conducta infiel cada seis meses cambia con otra persona se involucra sexualmente todo lo demás entonces ya ahí también necesita ayuda no solamente espiritual ahí necesita y ayuda psicológica ayuda profesional en ese sentido porque ella es una conducta entonces también el tema de la infidelidad es tan vasto que hay que ver otra perspectiva allí y es que hay dos tipos de infieles el infiel consciente y el infiel inconsciente explico el infiel consciente me arrepiento reconozco pido perdón busco al curita me confieso sigo un proceso llevo a mi cónyuge vamos a la iglesia pido perdón a todo hay una conciencia me equivoqué fallé y todo lo demás pero el cónyuge infiel es todo lo contrario minimizó el dolor no pido perdón no doy un signo de arrepentimiento sigo mi conducta simplifico con mira sabes que el hombre sabes que hace una cosa dale vuelta a la página hombre con quien estoy aquí estoy aquí o sea es tan inconsciente que no ve el dolor que ha propiciado que no toma en cuenta el sufrimiento de su cónyuge y que minimiza todo lo minimiza no te preocupes por esta te juro que ya no más y a los seis meses vuelve a caer y luego al año y luego hablamos no de una infidelidad hablamos de seis hablamos de diez entonces desde ahí la situación es más complicada cuando alguien esté porque comúnmente hay una persona herida que se da cuenta de esta infidelidad es bueno descartar todo lo que se ha construido solamente por decir me fue infiel y aquí se acabó todo o qué debemos o qué se debe hacer en ese caso una persona una pareja cuando se ha cometido este tipo de infidelidad es que es bien complejo porque cada matrimonio cada persona es una historia es un mundo o sea por eso insisto diferenciar se puede perdonar más fácilmente un acto de infidelidad sí pero ya una conducta infiel es más complicado ¿por qué? porque es repetitivo el acto entonces se puede reconstruir una relación sí pero involucra voluntad de ambos involucra decisión entonces ahí por ejemplo el cónyuge infiel tiene que volverse lo que yo le llamo agente de confianza ¿qué tengo que decir? ¿qué quiero decir con esto con agente de confianza? tiene que promover confianza no que mi pareja, no que el cónyuge no infiel confíe en mí no, yo voy a promover confianza voy a ser un hombre transparente voy a poner límite a esa situación que me promueve infidelidad voy a ser coherente voy a mantener comunicación continua con mi cónyuge voy a establecer insisto límites voy a promover también sanar la herida de mi cónyuge voy a implementar o a trabajar o a dar una mejor versión de mi persona a ser más paciente más tolerante con mi pareja porque mi pareja está herida a consecuencia de mi infidelidad entonces voy a ser paciente tolerante voy a ser creativo en el sentido de cómo promover el sanar la herida ayudarle entonces hay un compromiso personal en ese sentido y por otra parte también está lo que tú mencionabas Jimmy de la persona radical la que dice por ejemplo dice y eso va comúnmente las mujeres una infidelidad yo no la perdono no la perdono y entonces cuando yo comienzo a trabajar con este tipo de mujeres están condicionadas ¿por qué? porque ellas como hijas vieron como papá le fue infiel a mamá es que eso no se va a volver a repetir en mi vida porque vi el dolor de mi madre pero te olvidas que eres persona que somos humanos que si tú crees que te has casado con una persona perfecta te has equivocado te has equivocado claro es muy doloroso pensar que esa persona que dice amarme me va a traicionar pero es que es humano es persona entonces también ese sentido de cómo desde la realidad humana buscamos de Cristo buscamos que el Señor sane la herida restaure la relación para tener una vida más estable ¿se puede recuperar un matrimonio? sí pero los dos tienen que estar de acuerdo pero más el trabajo no es para el cónyuge no infiel no el trabajo más ardo es para el cónyuge infiel ¿por qué? porque tengo que reparar lo mal hecho tengo que volverme una persona creíble tengo que ser un esposo o esposa totalmente diferente más cariñoso más transparente más consciente más abierto más prudente más tolerante porque es que hay tanto que hablar de eso cuando se descubre la infidelidad esa etapa es una etapa de dolor hay un duelo y ese dolor y ese duelo si lo vive más intensamente el cónyuge no infiel lo descubrió es un dolor increíble pero estoy hablando no de un dolor físico que el dolor físico te compras unas pastillas ya te lo tomas y ya estuvo claro pero es un dolor emocional y ese dolor emocional te promueve frustración rabia impotencia y te lleva muchas veces a estados de ansiedad de depresión a pensamientos suicidas y todo lo demás pero también está el cónyuge infiel consciente siente dolor siente dolor siente vergüenza siente pena siente un dolor muy grande porque es que yo amo a esta persona y por mi culpa entonces los dos sufren yo siempre digo siempre hay que buscar ayuda siempre hay que buscar ayuda pero cuando digo buscar ayuda no es con la comadre no es con el amigo que vas a chupar desahogarte mira sabes que es que yo hace lo que yo hice con mi marido eso es dar receta eso no funciona porque porque cada persona es un universo cada matrimonio es un universo entonces ojo y también hay matrimonios que a mi me sorprenden como como han afrontado una infidelidad porque la infidelidad también nos hace ver como como estamos nosotros manejando que tan maduros somos espiritual y emocionalmente si no tengo una madurez espiritual una madurez emocional lo primero que pienso es una reacción violenta lo corro de casa no le hablo no me importa y nos casamos por la iglesia no me importan los hijos hasta aquí nomás pero si hay madurez emocional ven para acá busquemos ayuda sentémonos que ha pasado que te llamó la atención de esa persona o sea es que hay que hablarlo no es que no es que yo no sé cómo es que es que no 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 todo eso todo eso fue todo un proceso la infidelidad es un proceso una persona que seguramente ha sido infiel o que tiene esta conducta de infidelidad va a necesitar ayuda ya no nos lo dejó claro y no lo va a hacer solo y muchas veces se le deja solo por eso vuelven a incurrir a recurrir a la infidelidad entonces cómo se le puede ayudar cómo la pareja también tiene que dejar cierta parte aunque duela es que de eso se trata el amor verdad que duele aunque duela acompañarle para que ya no siga cometiendo este error bueno se le puede sugerir recuerda que buscar ayuda es un acto de voluntad se le puede sugerir o yo he atendido casos que por ejemplo cuando el hombre es infiel la mujer es la que dice sabes que si no buscas ayuda esto se termina si el hombre empieza con el señor tal Oscar Osorio hablar o con un psicólogo porque voy a hablar un poco de mi trabajo yo no lo desarrollo yo solo mi hijo Oscar es psicólogo y tengo otro Oscar también en la reunión de los Oscars entonces es psicólogo también entonces el trabajo de consejería no lo hace uno solo cuando ya miro yo por ejemplo que es que es una conducta infiel yo lo remito lo remito porque ya es ya es una conducta infiel o sea ya ya requiere un proceso psicológico entonces así lo trabajamos entonces muchas veces si se le ayuda en la medida que se le hace ver que mira sabes que eso no es normal eso no es normal mira cuando yo estaba estudiando voy a hablar de mi cuando yo estaba estudiando para dar consejería uno uno de los de los dentro del proceso de aprendizaje me pusieron un maestro me puso a a escribir y a ver mi árbol genealógico paterno materno y fui viendo los rasgos de predominaban dos rasgos en el árbol genealógico paterno alcoholismo infidelidad entonces eso tuve yo que hacer verme a mi mismo en el hecho que si no ponía límites si no me cuido voy en ese camino entonces uno también tiene que ver su árbol genealógico como fue la conducta del abuelo que el abuelo tenía tres hijos en el matrimonio y seis fuera del matrimonio era el padrón del pueblo el tío el tío tiene esto más esto mi papá esto más esto más esto más esto más esto entonces no tiene que tomar conciencia de eso eso no lo podemos ver como normal la fidelidad hoy en día se ve anormal es lo más doloroso la fidelidad se ve anormal ¿por qué? porque estamos en una sociedad que promueve más los antivalores que las virtudes podemos buscar bueno tantas cosas que podemos hablar sobre la infidelidad y nos hemos quedado quedado cortos y solamente estábamos hablando del matrimonio va a llegar un momento en que hablamos de infidelidad también en la amistad en la amistad en el trabajo en el trabajo que suele suceder así que son muchas formas en como también nosotros podemos ir abordando poco a poco vamos a hacer una oración claro que sí para que esas familias que seguramente están pasando este trago amargo puedan salir adelante ya sea esposo o esposa correcto vamos a orar en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén Señor te damos gracias porque a través de este medio y este diálogo tú llegas a tantos hogares a tantas mujeres y hombres que quizás están viviendo esta situación dolorosa que promueve la infidelidad ayúdanos Señor a sanar las heridas da la sabiduría y la gracia del perdón pero por sobre todo entender que caminar contigo es caminar en libertad porque el pecado nos esclaviza te queremos colocar en tus manos a este hombre a esta mujer que está sufriendo a razón del acto de infidelidad de su cónyuge oh Dios derrama la gracia de la sanidad interior para que este matrimonio sea restaurado para que en ti encuentren el sentido correcto de amarse para que esta persona que ha cometido un acto de infidelidad o tiene y ha desarrollado una conducta infiel tu Señor le ayudes a encontrar el camino de la santidad para que logre entender lo que dice San Pablo que el que está en ti Señor es una nueva criatura y las cosas viejas las cosas viejas pasaron que la gracia de tu amor penetre la vida de este matrimonio que nos ve que nos ha escuchado la sanidad y que restaure la relación y Dios pon las personas idóneas para que esta pareja reciba la ayuda que les conviene en este momento a ti Virgen María y a ti San José les rogamos a ambos que intercedan ante Cristo especialmente por esos matrimonios que están atravesando el dolor que se experimenta a través de la infidelidad todo Padre lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo que vive reina y señorea por los siglos de los siglos Amén en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Agradecido Ánimo Jimmy a seguir adelante a seguir adelante siempre también usted ahí en casa a seguir adelante a descubrir 9 de la noche por Suyapa TV